Música Muy buenos días amigos del Facebook del Cenami Hoy día Lima amaneció con un sol esplendoroso La temperatura mínima que registró a las 6 de la mañana 18 grados Celsius Al momento siendo las 10 de la mañana Está registrando 23 grados Celsius Esperamos una temperatura máxima que llegue hasta los 25 grados Y mañana como será igualmente con brío solar Bueno mañana va a variar un poco Esperamos cielo con brío solar en horas de la tarde Amaneciendo algo nublado con algunas neblinas a lo largo del litoral Esperamos que ya en el transcurso de los próximos días El brío solar vaya incrementando en horas de sol Así que como está en el interior del país Las condiciones de nubosidad se van enfocando un poco más Y vemos la imagen de satélite en la zona de la selva Hablamos de Madre de Dios, Puno, Cusco Esta parte de la selva con actividad de nubes bastante desarrolladas Y con lluvias en el transcurso de estas próximas horas Asimismo esta nubosidad se desplaza hacia la parte central de la selva Y estará presentando también lluvias para las próximas 24 horas Y en la zona norte las temperaturas van llegando a los 33 grados Y en las zonas de Loreto esperamos una sensación de calor entre 36 a 37 grados Debido a la presencia de humedad que se va enfocando en esa zona Bueno amigos, esto ha sido un reporte para el Facebook de Cenami Nos volvemos a ver mañana